Buenos días, si eres un jugador regular de vole, sobre todo de vole y playa, te habrás dado cuenta de que muchas veces los balones Mikasa, que no son muy económicos, pero son los mejores, con lo cual son los que mayoritariamente usamos, muchas veces comienzan a perder aire y a veces muy pronto después de comprarlo, por la válvula, tienen algún defecto de fábrica y se desinflan muy rápido, entonces yo les voy a explicar una manera muy fácil y económica de repararlo. Este balón, que ahora está hinchadito, el cual llamo Don Quijote, hace 5 minutos estaba totalmente desinflado, era como, parece que no tenía ninguna válvula, entraba aire y salía libremente, y ahora mismo se mantiene hinchado sin ningún problema. Voy a explicarles cuál es la reparación fácil y rápida y totalmente económica de este tipo de balones. Bien, empezamos con un balón totalmente desinflado, la válvula está defectuosa, pierde aire constantemente, con lo cual voy a simplemente comprobar que la imagen no esté bien enfocada. Entonces, la manera es muy sencilla. La que se me ha ocurrido a mí es, muchos de nosotros somos deportistas y tenemos las viejas cámaras pinchadas de bicicleta. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente cortar una pequeña tira de esta cámara, de aproximadamente, yo diría que entre medio centímetro y un centímetro, medio centímetro quizá mejor, siete milímetros puede ser, cortar una tira y luego esa tira, pues, cortarla en dos. Nos va a salir una especie de aro, que una vez cortado en dos, yo corté el primero y el primero lo usé para el primer balón. La segunda parte de ese aro, pues, la tengo aquí, ¿vale? Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a usar, porque me he dado cuenta que la parte interior tiene como una especie de polvo talco que le ayuda a deslizarse mejor. Esta será la parte que insertemos en el balón. ¿vale? La doblamos así y sería la parte que insertaríamos en el balón. Pero antes de insertarla, vamos a estrecharla un poquito más, porque claro, la válvula es muy, muy estrecha y para que entre con facilidad hay que estrecharla un poquito. Entonces, con unas tijeras vamos a cortar un poquito por cada lado. Yo diría que entre uno y dos milímetros, dependiendo del grosor de la tira original. Entonces, la agarramos así por ambos lados y antes de llegar arriba, una vez cortado más o menos a la mitad de su longitud, vamos a cortar hacia afuera. Vale, y vamos a hacer lo propio por el otro lado y cortamos más o menos así, para que queden como tres, cuatro milímetros que serán los que se insertarán finalmente en el balón. Entonces, corto hacia arriba y cuando llego más o menos a la mitad ya salgo en diagonal hacia afuera. Y veremos que se queda esta forma. Voy a intentar no tocar el centro porque tiene ese polvito. Más o menos como una de las antiguas tiras esas que se ponían en la nariz para supuestamente respirar mejor. Pues bueno, esta parte más estrecha será la que se inserte en la válvula. Bien. La mantenemos así, intentando no tocar en la parte que tiene más esa especie de polvo talco. Y luego, yo me he dado cuenta intentando insertarla directamente de que se atasca un poco. Porque claro, la válvula es muy estrecha, incluso con ese polvo talco. Y empujándola con el pitorrito este de la bomba, pues se atascaba o se agujereaba, perforaba esta tira la propia bomba. Porque se atascaba. Pues se me ocurrió una cosa que, extrañamente, no entiendo por qué no se me ocurrió antes. Es coger un poquito de vaselina, que se compra en cualquier supermercado. Incluso a veces, bueno, hasta tienen como el nombre de lubricante íntimo. Pero bueno, es cualquier base lubricante de base acuosa. Porque si es, me ocurrió también intentarlo con aceite. Pero claro, el aceite se va a quedar por aquí. Y yo creo que, además de que mancha, quizá, el aceite no se iba a evaporar nunca. Y esta pequeña tira que insertamos dentro se podría salir muy fácilmente. Pues bien, vamos a ponerle un poquito de lubricante directamente a la tira. Un poquito. A ver. Que se quede bastante... Bueno, un poquito es suficiente. Pero también vamos a poner un poco sobre la válvula. Y finalmente también un poquito sobre la aguja de la bomba. Para que también la aguja se deslice con facilidad. Porque veremos que al final esta capacidad de que se deslice es importante para que la aguja pueda retirarse de la parte externa, la que va a quedar por fuera. Bueno, va a quedar adentro, pero la parte más oscura de la antigua cámara de bicicleta. Porque si no le ponemos vaselina a la aguja, pues le costará mucho salir y puede que incluso retire toda la tira de látex. Bien, pues vamos a proceder a insertarla. Primero voy a asegurarme de que el interior de la válvula tenga también lubricante, insertando la aguja varias veces. Ya entra y sale con facilidad. y vamos a proceder a presionar hacia adentro la tira de látex. La centramos bien y ahora es cuestión de empezar a empujar con suavidad. Porque si empujamos con mucha fuerza e incluso si la tira no está bien centrada o lubricada o es un poquito gruesa, como puede ser que esté ocurriendo en este caso, no va a entrar bien. Entonces la estoy intentando insertar despacito, a ver, sin que se perfore. Ya está más o menos centrada. Y ahora vamos a ver si la aguja no es muy muy gruesa. Parece que le está costando entrar, a pesar de que está bien lubricada. Pero bueno, en este punto, pocos arreglos más podemos hacer. Vamos a intentar que entre del todo sin perforarse. Vamos a ver, ya está la aguja bastante insertada, voy a ver a ver si me permite hinchar. Todavía no. No he llegado a su punto adecuado. A ver si ahora sí, aún no. Es posible que en este caso vaya a perforarse. Ya está bastante dentro. Y ahora ya sí me deja hinchar. Entonces voy a hinchar el balón. Bien, ya está cogiendo presión. Voy a darle un poquito más rápido. Voy a intentar dejarlo con una presión adecuada. Un poquitito más. Y ya con este balón se podría jugar perfectamente. Voy a darle un poquito más por si acaso pierda luego alguien. Bien. Lentamente. Bien. Y ahora voy a retirar la bomba lentamente. Y ahora va a salir fácil porque le habíamos puesto vaselina anteriormente a la aguja. Ahí está. No se oye que haya ninguna pérdida. Como hay lubricante, si hubiese pérdida también burbujearía. Y no está burbujeando de ninguna manera. Es decir, que hemos sellado perfectamente la válvula. Ahora lo único que restaría hacer es con este sobrante de látex, pues con las mismas tijeras, podemos cortar. Yo no recomiendo cortarlo del todo, aunque quede un poco antiestético. Porque en caso de tener que volver a hinchar el balón o retirar este arreglito que hemos hecho para ponerlo de nuevo, pues está bien que tengamos algún poquito de superficie sobre la que agarrar. Pero en principio, este balón ya está listo para jugar y volver a divertirnos sin tener que volvernos a gastar el dinero. Pues muy bien, espero que les sea de utilidad como ha sido para mí este arreglo. Hasta luego.